Bueno Miguel P, bienvenidos a otro video mas. No vamos a perder el tiempo porque Amanda Corina viene desde... desde... desde la URSS. De la URSS. De la Cierras Cintas. Aja. Está lejos pa. Si está lejos. De cuando usted iba a salir. Una hora. De una hora. Y fíjense que pues ya dijita que no le dábamos una ligita a ella. Hola. ¿No estás enfermada? No, por la vez pasada. Y que ese virus que anda pegando. Ajá. Y ella se le pone. Sí. Dios mío es el cordioso, va que ahí la tiene ya levantada otra vez. Y pues mi gente, ¿ustedes se acuerdan de mi hermana Corina? Fueron dos veces las que la grabé nomás. Ella es la mamá pues de la niña. ¿Ella cómo se llama? Kenia. Kenia. Ella es... padece la enfermedad del... Siempre se me olvida y acabo de grabar un caso igual. ¿Cómo se llama la enfermedad? Alcronica. Ajá, de suficiencia dental. Ajá. Y también este... ella pasa momentos difíciles porque hay que hacerle tantas cosas, ¿verdad? Diálisis. Diálisis y todo eso y... Ella hace poco me contactaba y me decía que su esposo había tenido un accidente. Y ahí pues cuéntanos usted, ¿verdad? ¿Cómo... cómo pasó eso? Sí. Pues como él le conté, va acá en la baja de la ingeniería. Sí. Pues el día domingo, ¿verdad? Que... El día sábado en la tarde salió él, ¿verdad? De mis suegros a traer una herramienta para su trabajo siempre, ¿verdad? Sí. Y el día domingo en la tarde que ya mi cuñado lo llevaba para la casa... fue que un carro les pidió. Un carro, ¿verdad? De la mota. Sí. Y entonces él... la verdad que está bien golpeado, ¿verdad? Y hasta echando coágulos por la boca, abriendo la nariz de sangre porque como el mayor golpe lo llevó él en la cabeza. Ajá. Y como usted vio las imágenes que le mandé... Donde se volvió. De morazos. De morazos. De loco, la nariz y la cabeza también, ¿verdad? Y pues la verdad que ahorita no contamos pues con recursos para medicinas, ¿verdad? Ni exámenes y más con la situación de nuestra nena, ¿verdad? Nos hace más difícil porque él estaba trabajando y él llevaba el sustento para la casa. Y me estaba comentando usted que no le pagaron su semana de trabajo, ¿verdad? No. No le pagaron. No le han pagado todavía hasta que... Hasta que vuelva a ir. Pero si él había trabajado, ya era su merecido que se la pagaran. Porque imaginais la situación. Sí, la verdad que sí. Pero como a veces hay gente que... Inconsciente, ¿verdad? Que no... No sabe. Y ahí sí que dice, como vos dice, cuando se le llega una cosa a uno, se le llega todo junto. Sí. Y así pasa. Sí, la verdad que sí es cierto pues. Ajá. No, sino que le estar uno solo apostado, ¿verdad? Sí, es cierto. Y entonces, este... Queremos agradecerle ahí a Óscar González, ¿verdad? Gracias a él le vamos a dar esta ayuda, gracias a la ayuda que él nos... a la ayuda que le tomó, ¿verdad? Le vamos a entrar una ayuda a Ana Corina de 720 que sale. Yo sé que le va a servir de mucho porque en esta situación, como dice ella, solo con lo de su esposo cuenta ella, ¿verdad? Solo que él trabaja, ¿no? ¿Y ahorita sabes cuánto tiempo él va a pasar así en dieta? Pues sí, yo sé que él no se sabe porque, bueno, él ahorita apenas dice que se levantaba, pero cuando él se sienta, dice que le da vuelta a la cabeza y siente aquel mareo, aquel gran dolor, dice que no aguanta. Es que quedan, esos golpes son internos. Como cuando vos te caíste, que a ella se cayó y después se quedó como vista, como que miraba mal y el dolor de la cabeza. Yo en la noticia lo vi a ella. ¿Lo vió, dice ella? Yo digo que esa vez era él o no, es él. Sí, fue ahí por San Ixtán. ¿Ixtán es bien? Antes de llegar a Namatón. Sí, tal vez sí. Sí, porque eran tres. Se hubiera parecido, ¿verdad? Dos eran, ¿verdad? Dos. Pero eran tres. ¿Entonces no tuvieron que ser? Sí, dos eran, pues. Pero sí, fue grande el accidente. Pues mira que mi puñado, ¿verdad? Fue tanto. ¿No fue el tiempo? Sí. Sí, porque... Él siempre anda con sus cuentos ahí. Fue algo bien guardado, ¿verdad? Ay, Dios. Ay, pero viera que ahorita... ¿Ya pasa momentos difíciles? ...ya estaba más mejorcita, porque sí. Ay, Dios. Hace como un mes, sí. Viera que ella se me moría, porque como yo las defensas las tiene muy bajas. Ajá. Ella llegó a un punto que ya no se movía, solo dormía, podía pasar, no comía. Pero ahí estuvimos orando y clamando del Señor. Va y gracias a Dios ahorita está levantadita. Pero ella es una señora que no puede comer de tu cosa. Ellas no pueden comer, ni beber agua. No. No, ella es medido. Como una botellita así se puede tomar al fin. Porque ella tiene que sacársela, ¿verdad? Y se la saca también. Sí. Ay, Dios, esa enfermedad es la peor que puede. Eso es triste. Sí, eso es que hay. Yo he visto mucha gente que me dicen, ya, pero las niñas como que no tienen nada. Gracias a Dios, así son míos. Se mira, sí. Porque es bien fuerte. Pero, pero sí es bastante. Fíjese que acabo de grabar dos, me dio tanta tristeza, porque yo vi uno en Cierruera, ¿no? Allá, en el apito está. Y la hermana de la misma situación. ¿Y sabe dónde viendo? Que se mandó en Chacarrón a hacerme la... ¿Qué dijo? De emodiales. De emodiales. ¿Pero por qué usted va hasta allá? Porque como ellos son emodiales. ¿Ahí es otra? Ella es diálisis como se toma. En cambio, a ella ya le hicieron aquí donde tienen las marcas. Es cierto. Ahí se la hacen a ella. Ahí le hacían a ella eso de emodiales donde le limpian la sangre por una máquina. Y ella dice, y los dos, y los dos, y ellas como que no crecen, ¿no? Como la mía, sí. Pues dice que los que les hacen emodiales de la máquina, casi no crecen. Porque dice que... Pero ellas iban a las marcas. Ellas iban a las marcas. Porque como dicen que la diálisis les ayuda un poquito más al crecimiento. Porque yo vi al muchacho que tiene 22 años y verdad que como que era un niño. ¿Qué te iba a creer? Sí. Ajá, tamaño bien. Porque lo emodial si no lo tiene. Y viera que me dio tristeza porque vienen desde allá y solo son dos hermanos y padeciendo las mismas desde edad. Y dice que solo tienen papá. Imagínense. Entonces algo que démosle gracias a Dios. Nosotros, mi gente, que tenemos nuestros hijos sanos, que tenemos todo nuestro cuerpo bien, ¿verdad? Muchas veces nos picamos. Yo no soy otra. Uno se queja con la gente que tiene eso. Así me dice la niña a mí porque cuando yo me quejo que me enfermo. Ay, usted es tan chillona. Que si mire que yo con tanto que he pasado, yo no ando chillándome. Y ellos son más fuertes que uno. Entonces mire, le voy a entregar la ayuda de vos, ¿está? ¿Te la doy a vos? ¿Quieres decir la bendición vos? Va, para decirle la. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, veinte. ¿Qué le va a decir ahí al muchachón? Gracias a usted por darnos esta ayudita. Dios lo bendiga. Sí, que Dios lo bendiga, ¿verdad? Porque son pocas las personas que la verdad es que tienen eso en su corazón de ayudar a otras, ¿verdad? Y yo sé que tal vez nosotros no podemos recompensarles, ¿verdad? Pero Dios le va a pagar en gran manera. Que Dios lo bendiga y que Dios bendiga a su familia. Sí, porque no es solo una persona latirada en Lucía. Porque ella ya tiene muchas personas así. Yo creo que usted lo vio, yo lo vio el video. El socio que anduvo aquí con nosotros, no lo vio el video. Él es, ajá, al todo. Él es y gracias a Dios, pues, del terreno que él vendió, dio una ayuda para que nosotros la pudiéramos repartir. Y de eso mismo, es que yo le estoy acompañando a usted ahorita. Porque me conmovió de ver la situación también de su esposo. Yo quisiera tener ayudas que le digan, miren, para armar la cocina. Pero como a veces uno no manda a la gente, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias ahí a Oscar. Ya viene el agua. ¿Cuántos van, ahí? Gracias a Dios. Muchas gracias. Aquí estamos grabando tiempo. Con Oscar Oed, que al Señor lo bendiga. Le tenemos mucho aprecio. Sabemos que esta relación para a la hermana Corina le va a servir demasiado. Aquí andamos. Y también a la nena, que el Señor lo ha bendido siempre. Le damos mucho. Y así, no es una bien. Y pues sí, y no, y no, dejando decirle, es verdad que si la quieren apoyar, hermana Corina siempre pasa yendo a la capital con la niña. Y pues en esa situación con su esposo enfermo no va a tener como ella. Ella está joven, y lo volvemos a repetir, pero no puede trabajar porque ella necesita mucho, mucho cuidado. Sí, que dice que hay que andar de gran día porque la estatal me tomó más agua y se me echó así. Y como pobrecito hay uno cuando hay calor necesita perder agua. Y eso es lo que ella me dice, pero yo le digo, mamá, en nombre de Dios, yo creo que un día Dios me va a sanar y va a poder tomar bastante agua, pero por el momento no puede. Primero Dios y ni helado, nada puede comer. Pues bien, pero sí, como una vez al mes, o sea que es así. Ahorita se ve cuántas hay que comer helado. Ah, un tiempo me o uno de colo, pero un poquito. No va a poder comer helado. Qué triste va. Sí, la verdad que eso da tristeza. Bueno, mi gente, entonces Dios les bendiga. Gracias a todos los que apoyan nuestro canal. Esperamos que sigan apoyándolos. Y pues en este caso ya ven que es la niña la que está por medio, ¿verdad? Dios me los bendiga y gracias a ella a buscar siempre. Seguiremos esperando las ayudas totales. Adiós. Y a usted que no le encantan las carteras, ¿verdad? A la próxima vamos a ver si llegamos allá a tu casa. A ella vamos a hacer lo posible cuando ya tenemos carro. Sí. Pero yo lo que no quiero es ir como sola porque no la uno. Tal vez, este, ya lo falo.